Cuando hablas de colgarse de la fama de los demás, en ese tema tú eres experta. El ex maquillador de Bárbara de Regín le dice sus verdades en la cara y él comenta que esta es su oportunidad para hablar, pues antes no lo hizo. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Klaus Up, pues así como estás oyendo, Xavier Curi, quien era el maquillador personal por más de tres años de Bárbara, rompió el silencio a través de un video. Xavier dice que ya es tiempo de que alguien cuente la verdad de quién en realidad es ella y que él no tiene muy buenas experiencias junto a Bárbara. Y ya cayó la voladora, pues ¿qué dijeron? ¿Que me iba a quedar callado? Pues no. En el video se muestra que Xavier le está brindando su apoyo a otra persona, quien es el nutriólogo Aries Terrón, ya que había hablado del producto que vende Bárbara y obviamente ella se molestó por los comentarios. Es momento que alguien la desenmascare, porque esto que a mí me pasó, me pasó hace 10 años. Pues Xavier se tomó su tiempo para contar muchas experiencias y secretos de ella y le dijo que él sabe perfectamente qué clase de persona es Bárbara. Y cómo me pagó, como lo peor. Me trató como la b****. Y finalizó comentando que es lamentable saber que ella se tome un momento para hablar de alguien que solo dio una opinión. Ahora te molestas porque ese muchacho te dice p**** en uno de sus videos. Declaró que lo que está viviendo hoy Aries Terrón, ya él pasó por eso y por muchas cosas más, pero le dice a Bárbara que no es posible que ahora muestre la identidad de este joven para que la gente lo comience a señalar. Qué tristeza que tengas el tiempo para perc*** a una persona. Por lo que cuenta Xavier, se puede notar que le tocó vivir momentos difíciles junto a Bárbara. Y él asegura que ella es capaz de hacer cualquier cosa, pues él la conoce y sabe cómo es. Yo sé la clase de persona que eres, que eres una persona que no tienes cr***. Y contó que en un tiempo él tenía unas pruebas de ella y eran unas imágenes. Pues Bárbara se enteró y fue hasta donde él trabaja y le dijo que las tenía que borrar, porque si no, iba a ser peor. Y fue ella misma la que tomó el teléfono de Xavier y le borró las fotos que tenía. Pues Xavier expresa que no supo qué hacer, pero que ya no le interesa, por eso ahora sí está contando toda la verdad y las cosas que sabe de ella. Habló que Bárbara al parecer no es muy buena hija, pues tiene tratos muy feos hacia su propia mamá. Pues él tuvo que presenciar muchos de estos actos, que por cierto hace algunas semanas, ella se vio envuelta en una polémica luego de que le diera un cabezazo a su mamá. Y que no solamente es así con su mamá, sino también con su hermana y con su hija. Además le dijo que ella es una experta en el tema de colgarse de la fama de los demás, pues contó muchas historias acerca de esto y de cómo llegó hasta donde está. Que también inventa muchas cosas para tener popularidad. En el video, Xavier dice que prefiere contar esto para que la gente sepa quién es ella y que no se confundan ni se equivoquen con la cara de Inocente de Bárbara. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y déjanos tu opinión en los comentarios. También puedes compartir este video para que muchas personas también puedan verlo. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video.